Son las diez con nueve, señores y señores, ya estamos de regreso, y como le comentaba hace un momento, pues Matiz está en la casa con guitarra en manos, y es que, adelante. Muchachos, bienvenidos. Venga. Buenos días. Buenos días a todos. Un, dos, tres. La suerte nunca ha estado a mi favor, me he tropezado tanto con el mismo error, apresurado y siempre atado al reloj, desesperado, equivocado en el amor. No creí que esto fuera a pasar, estaba decidido, o que sola me iba a quedar, hasta que el destino se apiado. Antes, entrarse en mis planes, era un pacafundo de corazón, peligro de extinción y vida. Antes, era un desastre, tú llegaste a hacerme tanto bien, cambiaste todo cuando te encontré. Uh, 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 uh. Yeah. Bravo. Cantar a las diez con diez, así este, como que, qué tal, buenos días, vamos a cantar. Está complicado, ¿no? Nelly, Román, Pablo, bienvenidos nuevamente aquí a. Muchas gracias. Esto es su espacio. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, padre. ¿Contentos, no? Muy contentos. Está cumpliendo un añito. Sí. Este, este, este disco, y por eso sacaron una versión de verano. Estamos celebrando. Me gusta la idea. Este año que tenemos con nuestro disco Sube. Sí. Con esta, así como tú lo dices, esta versión de verano que tiene además tres temas nuevos. Uh-huh. Padrísimos, pensados muchísimo ya en, en qué es lo que le gusta a la gente escuchar, en que cuando vamos a. Uh-huh. Perdón, Meli. Ok. Que me enloquecí cantando, perdón yo, perdón yo. Este, que cuando vamos y hacemos conciertos en, en, en distintas ciudades, hemos visto la reacción de algunas canciones y en base a eso quisimos hacer estas canciones nuevas y además tiene un video, un, un DVD acústico con once videos, padrísimos, en la playa, que es precisamente lo que es Matiz, somos tres voces, una guitarra y ya está. Playeros, playeros. Playerísimos. Playeros. Todos playerísimos. Versiones en playa, que no quiere decir que sean versiones en playera, ¿no? Exactamente. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Exacto. Además van a celebrar, tengo tenido en el Teatro Metropolitán. Así es. El 14 de octubre. El 14 de octubre cumplimos un sueño, de verdad que para cualquier persona, bien sabes que se dedica a esto, siempre es el Teatro Metropolitán y es un, es un recinto muy emblemático y siempre que, que hemos tenido la oportunidad de estar acompañando a algunos artistas, a Leo, a Noel, a Carlitos Rivera, a Santiago Cruz también, entonces cuando siempre íbamos, si sea, cuando algún día estemos nosotros, ¿no? Y ahora que es que gracias a Dios se nos permite, nos da la oportunidad de poder hacer un concierto ahí en el Teatro Metropolitán, de verdad que es un sueño, el 14 de octubre. El 14 de octubre. El 14 de octubre. Digo, es muy temprano, es muy temprano para preguntarles acerca de invitados, de amigos que los acompañan a esta fiesta, porque sé que cuadrar las agendas, las agendas es un, o sea, todo depende de las agendas de los demás artistas. ¿A todos? Sí. Pues con cuantos no han trabajado. Es una fiesta ahí. Es una fiesta, pero todos van a decir que no. No, sé que depende mucho de las, de las agendas, ¿no? Claro. Pero su intención es sí celebrar con, con varios de estos amigos que los han acompañado en su carrera y que bueno, han tenido influencias importantes, Carlos Rivera, por ejemplo, ¿no? Pues Carlos, Carlos. Estamos aquí por Carlos. Carlos es el cuarto matiz, definitivamente. Casi, casi, le mandamos un abrazo. Sí. Un máximo. Pero la verdad es que también queremos enfocarnos mucho en los, en los fans, en hacer algo muy íntimo, en hacer algo, algo muy especial para ellos, entonces, que corran por sus boletos que sí va a estar muy, muy bonito. Muy bueno. Oigan, y hablando de los temas inéditos, estos tres temas inéditos también serán como un preámbulo para lo que será el próximo disco. Sí, yo creo que sí un poco, creo que definitivamente seguimos con el estilo acústico en estos tres temas nuevos, pero sí tienen creo una evolución, digamos, evolución de, obviamente ya como personas, incluso como grupo personal, la vibra, todo ha cambiado muchísimo a partir de que salió el disco y empezamos a trabajar durísimo en esto y creo que se, de verdad se luce mucho en estas canciones. También estamos muy metidos en la producción de los tres temas. Eso es bueno, ¿no? Estuvimos ahí en el estudio haciendo mucho los arreglos de las tres canciones, sobre todo el nuevo sencillo, este, que tocamos ahorita, estuvimos muy metidos en buscar algo, algo muy movido, algo muy prendido para, sobre todo en vivo. Muy vivo, muy lleno de elementos. Exacto, junto con nuestro productor, que fue Joe de Micheli, que le mandamos un beso. Precioso. En la calva. En la calva. Lo máximo. Oye, este, ¿cuándo estará ese nuevo disco? ¿Próximo año? Estamos en eso. ¿Primer trimestre del próximo año? Yo creo que sí, o sea, yo creo que, yo creo que con el Metropolitan. Cierras el ciclo. Cerramos. Esperemos el ciclo ya cerrado y empezar a trabajar, definitivamente no queremos dejar pasar mucho tiempo. No, pero creo que está perfecto, ¿no? Sí. Sí, tampoco presionarlo. Tampoco presionarlo. Entre que encontrar el balance. Algo evolutivo que tuvo, digamos, estos tres temas fue de que, digamos, el disco sube, el Rosita normal de nosotros, digamos que fue, no quiero decir improvisado en cuanto a voces, sino como más acelerado, ¿no? Más acelerado porque es nuestro primer disco y es más rápido, como una prueba, ¿no? Nosotros no nos conocíamos, definitivamente. Sí, sí, sí. No teníamos ni idea. Podría pasar cualquier cosa, ¿eh? Exacto. Cualquier cosa. Podría salir bien o mal. Sí, exacto. Y en estos tres temas nuevos ya nos metimos mucho tiempo, estuvimos ya con la voz de Melisa, con la de Román, con la mía, ya como mucho más cuadrado el asunto, ¿no? Es más, creo que, a lo mejor me voy a atrever con el comentario, pero creo que lo más difícil de que este proyecto funcionara es que sus tres personalidades coincidieran, ¿no? Totalmente. Sí, porque de los talentos ni hablamos, ahí están, tu voz es estupenda, su manera de componer, tu voz es estupenda también, ¿no? Su manera de componer es genial, ¿no? El asunto del proyecto como tal, el talento no era el problema, el problema es que las químicas se dieran y los talentos se compartieran, que es lo más difícil, que es, bueno, lo que quiebra o avanza proyectos importantísimos, ¿no? Eso es lo más difícil que definitivamente tener química y tener, interactuar de una manera respetuosa y con cariño y hasta... Compartir los talentos, ¿no? ¿Qué trabajo cuesta ese? Y al final es un trabajo... Sí, sí, sí. El ego, Román, agarra. Complicado. No, hombre. Me voy, me paro y voy. Sí. No, no, nada más a mí, por favor. Es complicado, son... Sí, aparte hacer como un trabajo sensible de tres personas que son sensibles, pues, que somos dramáticas intensas y así, creo que sí ha sido un gran hallazgo y la verdad es que siempre decimos románticamente que esta canción que se llama Cuando te encontré habla mucho de cuándo nos encontramos, la verdad es que sí, nuestra vida ha cambiado muchísimo a raíz de que estamos juntos, estamos muy contentos de estar compartiendo. Y ese nuevo disco, me imagino, que reflejará todo este proceso. Definitivamente sí, ¿no? El proceso de las canciones, de la alegría que tenemos nosotros y también los desdénes que vamos a tener nosotros. Oigan, y en su trabajo como, o sea, con otros artistas, ¿siguen en eso? O sea, independientemente, ¿siguen trabajando con otros artistas? Sí. Seguimos, seguimos componiendo para quien se deje. Siempre. ¿Hay alguno ahorita que... Sí, estamos, estamos, terminamos de trabajar con Yuridia, terminamos de trabajar con Carlitos Rivera, con CD9, con Cristian Castro, uno nuevo que va a sacar, como dice Romantito, con Sasha Benieri, que es el sencillo pasado, con las Hash, entonces seguimos trabajando mucho, siempre con las... tenemos la fortuna y la bendición de que estos artistas, pues nos, tan grandotes, dicen, ah, quiero escuchar a ver qué están haciendo, ¿no? Entonces es muy padre para nosotros, la verdad también. Está buenísimo, pues yo les auguro mucho a ti. Muchas gracias, mi querido Javisito. Conocí, qué bueno que las cosas se han dado como se tienen que dar al final. Claro. Y espero estar hablando del próximo disco ya aquí con ustedes. Y creo que vengas con nosotros al Metropolita, por favor. Oye, sí, ven al Metropolita. De manera sensacional celebrarlos, por supuesto. Que vinimos contigo, es cierto, hace un año. Hace un año. ¿Cuándo salió el disco? No tenemos ni un show. Sí, no, no, no. Bueno, prácticamente yo los presenté. Exacto. No, me imagino entre ustedes, ¿no? Entre nosotros. Exacto. Es cierto. Melisa Robles. Bueno, pues ahora van a empezar a trabajar juntos. Hagan un grupo, ¿no? Hagan un grupo. Hagan grupos y discutan los temas, ¿no? Que les gusta, que no les gusta. Hagan un grupo y discutan entre ustedes, a ver, compongan canciones. ¿Qué piensan de esas canciones? Escúchense, adáptense. Pues casi, casi fue así. Casi, casi fue así. Pero celebro que el proceso haya sido positivo. Sí. Que estén sacando este disco de aniversario y que ya estén pensando en el que sigue. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Nadie nos había felicitado por nuestro cumpleaños. Allí en el Metropolitano. La tercera actividad en el Metropolitano. Matiz, señoras y señores. Nosotros vamos a la pausa comercial. Así iniciamos este lunes. Es una cuestión de actitud, ya lo sabe. Y con música, con buena música, pues se inicia siempre mejor. Voy a la pausa. Regreso para platicar con José Alberto Güero Castro. Le tengo información de los espectáculos también, así es que no se vaya. Apresurado, siempre atado al reloj, desesperado, equivocado en el amor. No creí que eso fuera a pasar, ya estaba decidido que sola me iba a quedar hasta que el destino se apiado. Antes, traves a mis planes, era un vagabundo el corazón, en peligro de extinción mi vida. Antes, era un desastre.